Bueno muchachos, bienvenidos un día más al canal amigos Y el día de hoy vamos a reaccionar al escorpión dorado amigos Volvemos con todo el power Como siempre hemos dicho, si vemos que hay apoyo traeremos más de escorpión dorado Aquí mucha gente pide carteles antes de escorpión dorado amigos Así como siempre comenten, denle like, suscríbanse Y así lo intentaremos traer la siguiente semana o lo antes posible amigos Jaime Duende y super escorpión al volante Vamos a ver que tal este video amigos Como siempre hay en la descripción, mucha gente lo pidió Así, aquí estamos para complacerlo, ¿cierto? Así que denle like, ahora ya ¡Ahí está el piche! ¡Jaime Duende! ¡Aguermo wey! ¿Qué pasó mi escorpión? ¡Qué tranza, súbete culero! ¡Es que ando ocupado! ¡Vamos por unas perras wey o qué pedo! ¡Pero tu mamá no trabaja hoy! Repapalotando, repapalotando Maba, 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 maba de la pichita Repapalotando, repapalotando Maba, 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 maba de la pichita Repapalotando, repapalotando ¿Qué traes wey? ¿Qué pedo ya chupas así como de pinche mutante wey? ¡Es anticongelante! ¡Ahí está culeros! Ustedes lo pidieron durante pinches años wey Jaime Duende y el escorpión dorado al pinche volante ¡Es esta gatada! ¡Al Jaime Duende nunca lo he visto en mi vida! A ver que tal ¿Recuerdas cuando íbamos con las pinches putas esas wey? ¡Obvio! Acuérdate, platícalo a la gente Se enamoraron dos, tres de este Jaime Duende de Góngora y Góngora La verdad es que sí deberías de sacar tu libreta y apuntar dos, tres poesías que te podría dar para que ligaras chicas de verdad No como las gatas que te andas agarrando por ahí, pareces Power Ranger revolcándote con puro monstruo Oye, a ver, a ver, ¿sabes alguna frase así chingona, alguna de poesía? Sí, por ejemplo Damicela mía, le voy a poner una manzana en la boca y le chuparé el culo hasta sentir la sidra Ahí te va la frase putala tú pinche, Jaime Sí El pinche semen es como el orgullo ¿Qué es la pinche? Cuando encuentres a una mujer que se lo trague, cásate con ella ¡Ay, joder! Oye, aquí hay puro pobre Guácala, ¿qué es esto? Sácame de aquí, me están saliendo ronchas ¿No tienes un bistec para que coman estos muertos de hambre? Yo te voy a dar No te vas a parar aquí ¿Por qué no? Porque aquí hay puro pobre No mames, vamos a comer para que te des un baño de pueblo, pinche Jaime Duende ¿Cómo crees que yo voy a comer aquí, escorpión? Vas a comer aquí, cabrón La gente es chingona, güey Soy un duende de Góngora y Góngora Oye, ¿dónde está la vieja asa que tenías por esposa? ¿Todavía andas con ella o no? Mucha duende, respétala, idiota ¿Pero no ves que es mi señora? Pues sí, pero ¿cómo la trata? ¡Respetala! Yo soy el único que puede hablar mal de ella y darle sus madrazos ¿No te parece eso un poco machista de tu parte, pendejo? ¿De qué estás hablando? De que digas que nada más tú lo puedes disfrutar Es mi esposa, yo la mantengo y la trato como quiera A las mujeres no se les habla así, pinche Jaime Duende de mierda Oye, pero ya no sacas pinches nuevos capítulos, güey Son los pinches capítulos de tus aventuras de siempre de hace 15 años, güey Pues ya sabes, ¿no? Ya me estoy retirando, ahora sí Ya estoy dedicándome a cosas más serias Es que tu culo antes pertenecía a una televisora, tengo entendido Ahora me voy a dedicar a la política Con una tanqueta Vamos a ir a zonas marginadas Y vamos a ir aplastando varias bandas, ¿no? Y así vamos a ir eliminando pobreza del país Vota por mí ¿Y qué hagas con los policías, por ejemplo? Para que tengamos mejor cuerpo de su policía Los dos se ni vale Yo creo que a toda esta banda la tendríamos que educar, ¿no? Básicamente ¡Educense, muchachos! ¡Vayan a la escuela! ¡Hagan algo por su vida, desqueacerados! ¿Qué pasó, desqueacerados? ¿Qué me andas grabando, idiota? No te di permiso de que grabaras un duende de Góngora y Góngora ¡Vete! ¡Te voy a llevar a pasear, güey! Amigos, el duende es un duende Acabo de quedar impactado, muchachos Los dos juntos es un cabrisa increíble No, no No, me gusta No sé, me alegro mucho verlos O sea, no sé Es imposible no reírme con lo que dicen Me encanta ¿A dónde me vas a llevar, imbécil? A la muerte No me trates como viejito, idiota Venga, señor Ya está chocheándote Aquí están unos señores Unos que están aquí de alcohólicos ¡Ay, malditos homosexuales, metrosexuales! ¿Qué es esa guitarra de idiota? A ver, cámara, pinche, súbilito Pinche alcohólico, por favor, rífate otra vez Es tequila de Jaime el Duende Un traguito, por favor Quedo una más, no sé Qué cabrón Ahí estoy con unos güeyes Que se ponen a tocar Pero si quieren gozar Pues pásenle aquí a mamar ¿Cómo lo haces? Pégale, grámpale a su madre Es esposa de changollón Se la rima el camarón Jaime, ¿dónde está sin control? Chido, un aplauso para el pinche súbdito Chido, chido Ahora déjenlos Bésame Tu compadre de borracheras ¿A quién ofendí? Cállate Maldito de origen Regresa a trabajar Dijiste que me ibas a llevar a un lugar de mi catego No estoy viendo claro, ¿eh? ¿Qué transa, culero? Te presento al repartidor Yo los saludo a gatos repartidores Ve y repártete a tu madre, órale Revisa la calidad del casco que tiene A ver ¿Y si trae? No como estas gatoras, ¿va? Órale, pendejo ¿Tú qué andas viendo, desquacerado? Ponte a hacer algo ¿Quieres un trago o qué? No te pases de masa con el anciano, güey Andas muy desquacerado ¿Lo vas a defender o qué, Ronin? Al huevo que lo voy a defender Ahora sí las causas de los pobres, ¿verdad? ¿Nomás lo ves pobre y ya lo quieres defender? Luego, mi abuelito, déjame, ¿dónde? ¿Qué se estudia para ser mesero? Sí, va a hablar algo de sus mejores cosechas Ven acá, muepenlo, muepenlo Bésame Órale Ahí se ven, idiotas, ya ligué No estés celoso, gato No se les habla así Es así, con cariño Así Pero si bajamos la voz con todo gusto Y nos alejamos también Así que, ¿vito? Así que, ¿vito? Vamos a hacerle la metralleta No, 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 no La metralleta, pero suavecito No, no, pues, no Tu hijo perdido Te sigue reclamando Te estoy diciendo Luego te paso la manutención, mi reina ¿Qué me ves, hijo de tu pinche madre, eh? ¿Eh? Órale, pinche madre Esa parejita Venlo Vamos Igual nos invitan a su mesa a comer Órale Buenas tardes, ya llegamos Ah, se nos hizo un poco tarde Pero ya llegamos Toma, tráigatelo tú No, estoy con la coquita Ya no voy a querer, eh Son amantes Qué chingón ¿A poco ya hubo amor entre ustedes? Ay, qué asco ¿Cómo se te ocurrió con este balagardo desquacerado? Deberías de valorarte a ti misma Deberías de respetarte Y no salir con este tipo de nepto A ver, ¿cuántos años tienes, niña? ¿Y tú? ¿Ya ves? Esto es una ilegalidad Exacto, güey Está de mirada pervertida Lujuriosa ¿Qué te pasa, güey? ¿Qué te estás haciendo? ¿Qué voy para allá? ¿Estás borracho o qué? No estoy borracho, güey No veo Perdón ¿Sabes qué? Jaime no nos merece esta pinche ciudad Vámonos a la chingada, güey Mira, un señor respetable Buenas tardes, señor Déjeme estrechar su mano De poeta a poeta Ya cuando los ancianos Cómo te saludan Es porque ya estás Ay, cabrón A ver, ¿dónde la pinta? Tenga, joven, un saludar ¿Dónde grabas, pendejo? Presta, idiota ¿Quién quiere un phone? Te ha hecho un accidente ¿Qué pasó, señora? ¿Qué le hizo? Tenga, llévese su celular Ahí está Vamos a los produtos Los otros son un buen chorre Ay, ya, abrimos el dinero ¿Ya tenías esto? No mames, pendejo El mejor video ¿Qué? El mejor video Hay más partes sobre el video o esta es la única que tienen juntos. Eso es todo por ahora, amigos. He que decirle, el video de verdad me gustó mucho, me cagué de risa de ser, a mí, a mí, a mí el video. De verdad es como cuando está ahí así de un mal día verlo te va a subir el ánimo, seguro. Está muy bueno, así que me gustó. Nunca había habido de... ¿Cómo se llama? ¿Jaime? ¿Jaime el Duende? Ah, pero me encantó, me encantó, me encantó. Padrísimo esta colaboración, me encanta. Si hay más videos así, por favor, comenten en los comentarios, de verdad comenten, comenten, comenten y nada. De verdad fue un video increíble que me caqué en la risa, me lo disfruté un montón. ¿Sabes por qué tanta gente nos los pedía? Porque fue un cagos increíble y como siempre, amigos, podemos llegar a mil likes. Tenemos más de Scorpion Dorado. Bueno, muchachos, nos vemos en el siguiente video. Gracias por estar aquí y nos vemos en el siguiente video, ¿cierto? Sí, cuídense y síganos en nuestro Instagram que está en la descripción. Chau, chau. Bye.